Santo Niñito de Atocha Santo Niño de Atocha Santo Niñito, Santo Niñito cuando nos vienes a visitar Que comunicas en tus materias a mi me gusta verte bailar Santo Niñito, Santo Niñito cuando nos vienes a visitar Que comunicas en tus materias a mi me gusta verte bailar Saludos a todas las materias de Santo Niño de Atocha Especialmente a la materia Criselda Valencia Y a la materia Susi de Borobor, Texas Santo Niñito de Atocha me gusta verte bailando Por eso es que esta redoba la compuse para ti Por eso es que esta redoba la compuse para ti Emanuelito querido, querido Emanuelito Eres bendito, bendito, te queremos mucho a ti Eres bendito, bendito, te queremos mucho a ti Santo Niñito, Santo Niñito, Emanuelito, Niño Jesús Eres el mismo niño de Atocha que desde el cielo baja tu luz Santo Niñito, Santo Niñito, Emanuelito, Niño Jesús Eres el mismo niño de Atocha que desde el cielo baja tu luz También de la misión financista de Foro Or A Luquina y a toda su familia ¡Salud! Santo Niñito de Atocha ya me voy a despedir Ya te canta esta redoba como te lo prometí Cuando repartes los dulces que llevas en tu canasta Con gusto y con alegría todos se acercan a ti Santo Niñito, Santo Niñito, Ahora te pido de corazón Que humildemente a tus creyentes nos mandes siempre tu bendición Santo Niñito, Santo Niñito, Ahora te pido de corazón Que humildemente a tus creyentes nos mandes siempre tu bendición Saludos a toda la gente creyente de Zacatecas Especialmente a los de Platero Que humildemente a tus creyentes nos mandes siempre tu bendición Que humildemente a tus creyentes nos mandes siempre tu bendición Gracias por ver el video.